La policía de la ciudad de Alfareta detuvo a este hombre hispano conduciendo en estado de ebriedad con sus dos hijos adentro a plena luz del día alrededor de las 6 de la tarde. Chocó contra un poste de la energía eléctrica. La policía dijo que iba manejando en una condición en la que puso en peligro a varios conductores, no solamente a su familia. No tiene armas, cuchillas, nada. Este es el video obtenido por Noticiero Telemundo Atlanta sobre el arresto de Ismael Carmona Pérez el pasado viernes tras ser detenido por la policía de la ciudad de Alfareta minutos después de que colisionara contra un poste. Le dijo a la policía que se había tomado una cerveza poco antes de empezar a conducir. El reporte del alcoholímetro reflejó que tenía más del doble de lo permitido por la ley. Este vocero de la policía de Alfareta dice que en el vehículo iban dos menores, uno de dos años, de edad y otro de ocho. Perdió el control de su Volkswagen Jetta y se estrelló contra un poste de energía. La policía llegó al lugar después del reporte de un carro que había colisionado contra el poste de luz. El oficial se acercó y sintió un fuerte olor al alcohol procedente de Carmona Pérez. Sus ojos estaban vitriosos. Este conductor estaba extremadamente intoxicado, a tal nivel que es poco común ver entre los conductores que detenemos frecuentemente. Puso en peligro la vida de los otros conductores porque su vehículo quedó en el carril contrario y pudo chocar de frente contra ellos. Ismael Cardona Pérez fue arrestado por manejar intoxicado, así como poner en peligro la vida de dos menores al manejar bajo los efectos del alcohol, no tener licencia de conducir y no mantenerse en el carril. Este analista legal dice que las consecuencias legales son catastróficas ahora para él. El problema en este caso es que el señor está manejando con los dos niños adentro del auto. Cuando estás manejando borracho en el estado de Georgia, obviamente es un caso de DUI. Por cada joven que tiene adentro del auto contigo, esa cuenta como otro DUI. Entonces en este caso es posible que pueda perjudicar a él. Agrega que si la persona está indocumentada, no importa si paga por los cargos criminales, las autoridades de ICE van a buscarlo tarde o temprano. Un caso de DUI es algo muy grave, que tiene ahora tres casos de DUI en una sola vez, es algo que va a resultar bien probable en la deportación. La policía dice que este accidente pudo ser peor, pudo matarse el conductor o a sus hijos. Pudo haber sido matado, su hijo podría haber sido matado. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.